En este universo hay finales y comienzos Amor que ya no es nuestro Hasta ahí dijo el destino Emociones poco claras De un amor que no esperaba Eras la que amaba Eras la que amaba En esta vida todo cambiará En esta vida nada se queda igual Intento liarte con la certeza De que hice el intento No hay más desorden en mi cabeza Todo su tiempo A veces te extraño Se confunde el corazón Aunque amarte me hace daño Repito nuestra canción Con tu letra de reflejo Como íbamos a fallar Ahora tengo carro nuevo Y una ruta para andar En esta vida todo cambiará En esta vida nada se queda igual Intento liarte con la certeza De que hice el intento No hay más desorden en mi cabeza 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 Gracias.